¡Aplausos! He logrado muchas cosas en su ramo y no entiendo bien por qué le estamos haciendo un rostro a ellos, pero ya estamos aquí, nos pagaron. El podcast de Alex Fernández. El mejor comediante del mundo. ¡Mexicano! Tenemos el mejor comediante del mundo, somos los mayores distribuidores de miel del mundo. Y el país más corrupto, oye, México a la mamá. De seguro alguien pagó para llegar al primer lugar el mejor comediante del mundo, pero... Tenemos que ayudarle a estos dos, un discapacitado y una persona que es como si una ballena tuviera piernas, que es el tío Robert. Que ahorita está aplastando latas, ¿por qué? Pues porque le dan el kilo, ¿no? Pero hay tío ahorita, ahorita. ¿Hay un blanco privilegiado que le va bien? O sea, que... Es muy trabajador, ya lleva dos especiales de miel. Es que los blancos trabajan en pararse temprano a correr. En ayudarse entre ellos. En ayudarse entre ellos. Sí, eso hacen los blancos. Santificado sea tu nombre. La hora feliz. La hora feliz. Demostraron que la gente pobre siempre tiene ganas. Lo voy a hacer mejor, cada vez más chingón. Y lo lograron, lo lograron. Esperemos hagan algo bueno con esta taquilla, que dejen de grabar en ese pinche baño en el que graban normalmente. Ya, yo me voy a salir de mi casa, tú salte del cuarto de servicio. Ah, la hora feliz. Yo estaba pensando, y qué suerte del tío, porque se tardó un chingo de años en tener éxito. Yo me acuerdo cuando... Se tardó un chingo. Venga a nosotros tu reino. Ojalá hay que en todo esto en el video. Pero estamos hablando de la hora feliz. Ah, pues chido. Es que como con la hora feliz de repente me aburre y le cambio. A la cotorriza. Sí, no, el cojo se ríe demasiado fuerte, ¿no? O sea... Ah, gracias por indicarme que ahí me tengo que reír. ¿Por qué tiene el bastón en la mano si está sentado? Que se lo van a robar. Tonto. No, esto es tan más interesante que cualquier rutina de estos cabrones. Y ahora, pues mira, se tuvo que robar el programa de un minusválido, de un lisiado, para triunfar en la vida. Y ahora con bromas pendejas están... Mira, tienen programas tan exitosos como Top 100 de frutas. Personas que se llaman Luis. Cosas con U. O sea... ¿Qué estamos...? ¿Qué es esto, amigos? Ya es sábado. O sea, pobre tío. Años escribieron sus rutinas así, cabrón. Y vienen a dominar con pura pendejada. ¡No, no, no! ¡Líbranos del mal! ¡Amén! ¡Eso! ¡Un aplauso a Dios! ¡Jesús Cristo! ¡Jesús Cristo! ¡Jesús Cristo! ¡Jesús Cristo! ¡Jesús! 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 ¡Adiós! No, a lo máximo, una hora feliz. Gracias por la invitación. Y de verdad, algún día van a sentir ustedes lo que es llenar un teatro. ¡Una porra! ¡Una porra! ¡Una porra! ¡Una porra! ¡Una porra! Teatro Metropolitan. ¡Aplausos! 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 Muy buenas noches! Sean ustedes bienvenidos al Rojo de la Hora Feliz. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Es un gusto estar aquí haciéndole un homenaje al podcast más popular de Franjo Escamilla. Bienvenidos sean ustedes a este roast, es una noche de insultos Una noche en la que van a ver aquí a muchos colegas que nos queremos mucho Y nos insultamos para demostrar que nos queremos Así que están en un espacio seguro No se preocupen, ya vino Luis I.K. Ya se la jaló aquí, ya no puede pasar nada peor Hoy tendremos aquí en este escenario a cinco podcasts de comedia Y lo que quiera que sea leyendas legendarias Recordándonos por qué Marta de Baile sí gana dinero y nosotros no Me gusta lo que hizo aquí el cojo y el tío Robert con este escenario Se ve que este evento lo organizaron morenos porque En cuanto tuvieron dinero lo primero que hicieron fue comprar cortinas, nacas y pantallas Muy bien, un aplauso para la producción que se está rifando esta noche Y bien muchachos, vamos a empezar, vamos a dar la bienvenida a los invitados de esta noche Así que vamos aquí a recibir al primer podcast El primero de ellos es un gran comediante, un gran amigo Alguien que pueden ver en proyectos como la Liga de los Supercuates Que pueden verlo también ahí en su especial de YouTube Se me hizo fácil Un gran comediante, un gran escritor y el otro es Juan Carlos Escalante Un aplauso para el Super Show, está genial, cómo no Ahí está El Super Show está genial, cómo no Tragando ya pastel, muy bien Lo que mejor sabe hacer Juan Carlos Escalante Tragar caca, ahí está Vamos a dar la bienvenida al siguiente podcast De todas las chichis que la banda le gustaría ver Denle la bienvenida Denle la bienvenida a las cuatro más feas Chichis para la banda Chichis para la banda Muy bien ahí, chichis para la banda Qué barbaridad Ana Julia Que Ana Julia, Ana Julia Desde que bajó de peso Ya aparece Daniel Sosa No tan gordo Ahí está Muy bien muchachos Ha llegado el momento De darle la bienvenida en este escenario A la versión más económica del diario de Dross Leyendas legendarias ¡A la versión más económica del diario de Dross Qué risa, qué risa Qué risa Ana Julia la verdad estos güeyes Qué hueva pero Qué pedo Viene Badía vestido como fan de My Chemical Romance Qué pedo Muy bien muchachos Hoy es día de rendir homenaje aquí en este escenario A la hora feliz Y dicen que no hay mejor tributo Que robarte la idea y copiar el podcast La Jotorriza, claro que sí Lo lograron muchachos, lo lograron A ver muchachos si aquí no hay fans de la Jotorriza no se preocupen yo les explico Ma, 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 por favor es lo que le dice Ricardo Pérez Esloboski Para qué le mete el otro huevo en la boca Ma, por favor, ma, por favor Y Esloboski le dice ya te metí los dos Ahí está la Jotorriza, cómo no, damas y caballeros Esta noche en Arroz de la Hora Feliz Muchachos Es momento Es momento aquí y ahora En este teatro Donde Cleo vino a ver una película Y después aquí me la dejaron Es momento de recibir Al podcast que inició Esta fiebre por los podcasts Y que después casi todos nosotros rebasamos Con ustedes la Hora Feliz Bienvenidos a la Hora Feliz Con el cojo feliz Y la Hora Misógina Con el tío Robert Comenzamos Qué barbaridad, qué barbaridad El cojo feliz El tío Robert, tío Robert Qué bárbaro lo que uno encuentra en la paca, ¿verdad? Muchachos, aquí están, aquí están Pueden ustedes en este momento ver Qué bonitos se ven estos podcasts, ¿no? Qué bonitos Aquí estamos todos Aquí estamos Qué bonito es ver a toda esta gente Que tuvo que tener un podcast Para poder hacer stand-up Y yo Vamos a empezar Vamos a empezar Como no Con el Super Show Está genial Que están aquí con nosotros Wow Son lo máximo Son lo máximo No sé si sepan esto Pero Juan Carlos Escalante Se quita la playera en el escenario Para que no descubramos Que solo tiene dos playeras Ah, es una volteada Sí, exacto Sí, 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 perdón Perdón, muchas gracias Muchas gracias Fran Evi Ahí, este Claro, cómo no Es la versión enana de meme De Café Tacuba De hecho, también Juan Carlos Escalante Tiene un parecido con las estrellas Es como si Alex Intec Tuviera un hijo Con un hijo de Alex Intec De hecho dicen que Si depilas por completo A Fran Evia Juan Carlos Escalante Se sigue viendo de la verga Pero yo admiro mucho A Fran Evia Porque es todo un gigoló Es una persona Pues, qué bárbaro ¿Cuánto coge? Se ha cogido más estandoperos Que el contrato de la Diablo Squad Más o menos Más o menos Al menos, no Tú sí no tienes nada Y Pero me gusta, me gusta Porque ahora que estamos Aquí en el Ross de la Hora Feliz Yo sí debo de reconocer Que Fran Evia Es el único Que chupe el pito limpio Y se coge la mano sucia Pero por fin Fran Evia Va a estar aquí Hoy Rodeado De mucha gente Muy exitosa Así que Él va a sentir Lo que siente Todo el día Juan Carlos Escalante Fuerte el aplauso Recibamos en este escenario Por favor ¡Al Super Show! ¡Está genial! ¿Qué tal, damas y caballeros? ¡Hola y bienvenidos al Super Show! ¡Está genial! Está chido acá, ¿no? O sea ¿Cómo no? Como que sí levantaron ahí la escenografía Sí, la verdad es que se lucieron con la escenografía No sé si alguien de aquí fue al roast anterior Ok, ok, pocos, pocos Estaba más barato el otro Pero no tenía esta escenografía ¿Qué había de escenografía en el otro? Había como... Estaba más barato Y también estaba el papá del cojo aquí Echándose una jeta ahí Entrusa No, no estaba entrusa Estaba en playera y ya El Winnie Pooh que le dicen Bueno, bienvenidos al Super Show Está genial Mi nombre es Fran Evia Gracias, qué amables ¿Quiénes de aquí no tienen ni puta idea de quién soy? ¡No! Esto es lo que vinieron Esto es lo que vinieron a ver hijos de su chingada madre Empecemos ya Wow Ok Bueno, bienvenidos al Super Show Está genial Mi nombre es Fran Evia No, no, espérate Esta cuesta mucho dinero Esto también, güey Sí Oye, no le quieres depilar el pecho como broma a mi querido Alex No No sé No sé A lo mejor Bueno Esa es una de tus bromas Sí, el mismo chiste dos veces Sí, ok Si no han escuchado al Super Show Está genial ¿Cómo no? El primer podcast de comedia stand-up de México No los culpo Es horrible Es horrible Yo lo hago Y es horrible Pero si no lo han escuchado La sinopsis es Más o menos como si alguien te invitara a su casa Y ya que estás ahí te dijera ¡Ay! No te avisé Tengo un chango que araña Discúlpame No es cierto Yo siempre trato muy bien a los invitados Un aplauso a Alex Fernández El mejor comediante del mundo Sí El mejor comediante del mundo Decían Pero bueno Qué chingón El misogidios llenó el Metropolitan Obvio hablo de Luis C.K Un aplauso a Luis C.K ¿No? Un aplauso a Luis C.K ¡Eh! ¡Bravo! Sí Un aplauso a Luis C.K ¡Eso! El que se sacó el pito ¡Un aplauso al que se sacó el pito! ¡Eh! Bueno Vamos con los chistes Sí se la jaló la verdad Con sus chistes Y su mano Bueno Hablando de Alex Fernández Todos aquí sabemos No es ningún secreto Todos sabemos que a Alex Fernández Le va muy bien Sí, claro Pero es un excéntrico Es un excéntrico De hecho Ahorita También le va Y tan excéntrico es Que está compartiendo dentista Con su caballo Pero es un gran triunfo Para él ser tan famoso Para alguien que parece Como si Abraham Lincoln Salieran los padrinos mágicos ¿No? ¡Ah! No, 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 no Estás descagando el micro ¿Qué? No es mío A ver ya Alex Fernández es blanco ¿No es? Ya lo notaron Sí, claro Alex Fernández es blanco Ok Esa es la premisa Sí Alex Fernández es tan blanco Que Slovotsky Sí lo deja entrar a su casa ¿Por qué crees que graban La cotorrisa En la casa de Ricardo? Pero bueno O sea Nadie tiene ni puta idea De quién soy O sea Este cabrón Es famosísimo Su horrenda verruga Es más famosa Que Pati Baseli Y ambas se ven igual De cancerígenas Oye Frank ¿Qué pasó? ¿Sabías que a Ana Julia Le dio cáncer En un testículo? No No Así no fue A Pati Baseli Le dio cáncer En un testículo Y entonces se lo quitaron Y por eso ahorita Ya nada más tiene tres Pati Un aplauso chichis Para la banda Pati Tu peluca parece De Miguel Hidalgo Que Slovo Te pase el contacto Ahí para que te Dios mío Pati Baseli No sé si ya lo notaron Ella Tiene 48 años Pero se ve de 48 Pati es tan vieja Que sus pedos vaginales Suenan como Pandora ¿Cómo te va a mi? No y con ese sonido Ahorita a Ricardo Pérez Se le paró Pero así Se ve que no aprieta Oye pero Pero no nos olvidemos De Ana Julia Que está aquí con nosotros También Ana Julia Parece un dinosaurio Que se volvió humano Pero tiene un look chido Ana Julia tiene el look De un caballero del Zodíaco Que trae la armadura Abajo de la ropa De hecho Estuvo en la saga De las 12 casas De Toño Ay que buen chiste Me aventé la verdad 24 horas Cuando Ana Julia Come panocha Pide orégano Y tostadas Para los de allá Sabanitos Dios mío Bueno y hablando de chichis Un aplauso para Slovotsky Por favor Slovotsky Hay que mencionarlo Tiene más chichis Que pelo Porque tiene dos chichis Slovotsky parece Como si a un pingüino Lo disfrazaras De Adal Ramones No sé si ustedes sabían Pero recientemente No es ningún secreto Recientemente Slovotsky se injertó Panza Y no es el único injerto Que está ostentando Esta noche Viene también Su otro injerto Ricardo Pérez Un aplauso Claro Como olvidar A su chichifo A Slovotsky le falta Tener 37 Para prender a Ricardo Porque le gustan Viejos a Ricardo Ahí van 6 chistes De eso Puta we El primero no cayó Faltan 5 Aguanten Aguanten Ricardo Pérez No es ningún secreto Tampoco Anduvo mucho tiempo Con una persona 10 años mayor Que él Marcela Lecuona Fuerte el aplauso Donde quiera que esté No, no En serio Cabrón No puede ir a una tienda De antigüedades Y sacarse la verga Pero bueno Basta de burlarnos De la gerontofilia De Ricardo Por favor Es una parafilia Muy válida Sí, está muy tocado O sea Podríamos burlarnos También de Lo medio pendejo Que es Ricardo Sí, sí, también Sabemos que en la cotorrisa Tienen al Jerry Para que Ricardo Se sienta listo Y ni así Güey Qué oña Qué oña Qué oña Esto me lo contaron Porque yo no escucho La cotorrisa Pero Me dijeron Que en el último episodio Ricardo Aquí dice Aquí dice Que en el último episodio Ricardo confunde Tétanos con tuberculosis Me imagino Que su mamá Confundió a su esposo Con su primo Muy de güeros Muy de güeros Eso Bueno, pero Seguimos continuando No, güey No, no, no No, no Con el roast Ah, ya, ya, ya No, ese otro No, uy, no Vamos con Leyendas legendarias ¿No? Que bueno Son igual de mensos Pero muy chistosos O sea Badía Cree mucho En su comedia O sea También cree En pie grande Entonces Bueno Pero Antonio Badía No es el único Que conduce Ese podcast Leyendas legendarias Como bien saben Es un podcast Conducido por Antonio Badía Y un cepillo Para lavar el inodoro Alguien comió betabel Alguien comió betabel ahí O sea No, un aplauso para Lolo Por favor Lolo Parece que estás rechazando Un trasplante de cara O sea ¿Qué pedo con tu cara O sea ¿De qué están hechos tus lentes De cobalto 60? O sea O sea Tu cara parece un culo Con una sola nalga Ya ¿Viste Chucky? ¿Viste Chucky? ¿Ves que hay un asesino Que así como con vudú Se le mete a un muñeco Sí Lolo se ve como Si ese asesino En vez de metérsele al muñeco Se le hubiera metido Un cabajpach Es que también Al lado de Badia Que O sea Tienes lo tuyo Eres como Un hombre hermoso Al que le pusieron Un putazo así Ay Como que dices Ay qué hermoso Se ve que era Antes de la putiza Ay Es como el Shoker Light Máximo respeto al Shoker Es como 20% Guapo Pero le echan muchas ganas Leyendas legendarias Le echan muchísimas ganas Muy loable Ellos No sé si ustedes sabían Pero tardan una semana En escribir cada uno De sus libretos Y mientras tanto La hora feliz Mira güey De puro mandar saludos Güey Eh qué pedo güey Si quieres seguir Leyendas legendarias Búscalo en la categoría De comedia Supongo que no encontraron La categoría de Comedia Tal vez Sonó medio ardido Esto también Sí Escuchen el Super Show Por favor Nos desmonetizan Por alguna razón Quién sabe Por qué será No sé No sé por qué Y hablando de cosas Y hablando de cosas que ya expiraron Otro aplauso Pati Vazelis No no es cierto Los espermatozoides del cojo Ah claro que sí Cosas que ya expiraron El centro cultural Woody Allen Donde solía trabajar Donde solía trabajar el tío Robert Es verdad Es verdad Es verdad Expiró el centro cultural Woody Allen Que si no sabían Era una escuela Que concentraba Los dos Grandes Las dos grandes pasiones Del tío Robert El cine Y la pedofilia Claro que sí Estuvo cabrón ¿No? Estuvo cabrón Estuvo cabrón Pero No podemos obviar También la presencia De los orafelicianos Que están aquí esta noche ¿Por qué no saludamos A los orafelicianos Que están aquí? ¿Cómo están? Hola ¿Sí se oye? ¿Sí? La banda de los 200 De 200 Ok Ok Y ahorita varios No mames ¿A poco había de 200? Ay Un aplauso para el tío Robert ¿No es? El tío Robert Aquí está En frente de ustedes O sea Deléitense Él es todo Un mito No Es un Me too Perdón Ah sí sí No un mito No la verdad es que Yo admiro mucho El tío Robert El tío Robert Es el vivo ejemplo De que no importa De donde vengas Igual puedes Hacerte Famosísimo Y aún así Ser muy pobre Entonces yo creo que Un ejemplo Pero trae buen look Trae buen look El tío Robert Sí Se ve como si Kirby Se hubiera comido a Sergio Andrade Más o menos Como que se fusionó Con él mismo Y no le salió Todos sabemos Que el tío Robert Tiene un humor Extremo y peligroso ¿No? A mí no me gusta O sea Sus chistes negros Para mí Son como la erección De un bebé muerto Durante el desayuno Completamente innecesarios ¿No? Todo bueno ese Estuvo Me encantó Ese me encantó Es que bueno Uno es artista Y a veces hay No entienden El metropólito No pues imagínate No fuera Luis Ya estarían ahí Todos sáquenlo No pues es Es gente que escucha La cotorrisa No te la saques Bueno el tío Robert Es tan extremo Que incluso En ocasiones Le prohíben las rutinas Deberían prohibirte Las harinas Sí güey ¿Cuántas veces Hacer esa mamada güey? ¿Has estafado A más gente morena Con esa chingadera Que pare de sufrir cabrón? No mames Máximo respeto Pare de sufrir No la rutina prohibida No sé si ustedes saben Tiene como 6 años Con la rutina prohibida Esa rutina es tan vieja Es tan vieja ¿Eh? Es tan vieja Esa rutina es tan vieja Mano Es tan vieja Que Ricardo Pérez Se la quiere coger Ya Dios mío Y mira Tío Robert Cuídate Te queremos con nosotros Si sigues así El misogidios Tendrá que hacerse Una misogidialis No, pero tiene un gran corazón Por lo de los infartos Sí, claro Hace no mucho Seguramente saben Pero el tío Robert En su podcast Ayudó a una señora De la tercera edad Estamos hablando Por supuesto De la hamburguesita Con Marcela Lecuona Y hablando de desahuciados Damas y caballeros El Cojo Feliz Fuerte el aplauso Al Cojo Feliz Yo admiro mucho Al Cojo Feliz Porque empezamos Más o menos A la par Y él ahorita Ya puede presumir Un especial en Netflix Que me parece Un gran logro Para cualquier comediante La bronca es encontrar La bronca es encontrar El especial del Cojo En Netflix Pero si no lo han visto No se preocupen Es muy sencillo Encontrar dicho especial Del Cojo en Netflix Paso número uno Consiga Netflix Esto para la gente Que escucha Duques y Campesinos Paso número dos Ahí en la lupita Le pones Comedians of the World Es inglés Es inglés Comedians of the World Te va a salir Una lista Con muchos programas Ahí le vas bajando En los países Bajas, 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 bajas Bajas, 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 bajas Bajas, 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 bajas Bajas, 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 bajas Bajas, bajas, bajas Y allá abajito de Senegal Dice México Le das click Y luego bajas, 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 bajas Bajas, 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 bajas Y allá abajito De donde dice Gavillanas Hay un especial Espectacular De 15 minutotes De Franco Escamilla Haciendo Haciendo Por supuesto Lo que mejor sabe hacer Fumar Y hablar de su perro Bueno este Y en el minuto 7 Más o menos Ahí sale el cojo feliz Aplaudiendo Fuerte el aplauso Al cojo feliz El cojo El cojo Es como El cojo El cojo El cojo de arena Que sale en la hora feliz Barato Y necesario Y lo volteas bien fácil Si no pregúntenle A Beto el chistólogo Y cómo le ha sacado Jugo el cojo A lo de su cáncer Qué bárbaro El otro día Escuché el episodio Top 10 Veces que el cojo feliz Casi se muere en un IMSS Pero volviendo O sea Tío Robert Mis respetos Eres como Neo En la Matrix Se lo debes todo A tu cuate negro Damas y caballeros Esto ha sido todo En el Super Show Está genial Gracias por escucharnos La verdad es que Ya en serio Y con el corazón En la mano Es para mí Y no sé si para Juan Carlos Escalante Un enorme placer Estar aquí Nos da mucho gusto Ver cómo ha crecido Yo solo quiero decir Que me prohibieron Sacarme la verga De Metropolitan Porque hay niños Pero no fuera Luis y que Muchas gracias El Super Show Está genial ¿Cómo no? Y de verdad Muchas gracias Por tenernos aquí Para mí es un gran halago Estar con tantos colegas De este calibre De esta calidad Y ojalá Ojalá que seamos bendecidos Con cosas mejores Para todos Los que estamos aquí Los que estamos aquí Los que estamos allá Muchísimas gracias Que viva México Chinguen su madre todos Gracias El Super Show Está genial ¿Cómo no? Son pioneros En todo esto El Super Show Dijo nadie nunca No, este Sí, está muy padre El Super Show Está genial ¿Cómo no? ¿Qué les puedo decir? Es el podcast Que lo inició todo Y después No sé qué pasó Desaparecieron Un rato Se metieron Muchas drogas Y regresaron Con un programa Pues completamente extraño Como una especie de De Pues Between Two Ferns Pero Mejor Diría yo Mucho mejor Juan Carlos Scalante Demostró que si no se encuera No da risa Hizo su último recurso Que fue encuera Y ni así dio risa Y es la perseverancia La perseverancia que han tenido Que a veces raya en terquedad Pero sigue siendo perseverancia Se da el tren Drogas O sea drogas Los drogadictos También tienen su podcast O sea la gente La gente que vive En otra realidad ¿No? Que vive alterándose Su propia percepción Del tiempo y espacio Y Fran Mira Su premio de consolación Es que seguramente Se va a acoger a alguien hoy Ay Super Show Está genial Me da tristeza un poquito Ya Pati Córtenle esto Porque si me da pena Córtenle esto Porque quiero llorar Me da mucha pena Que estos muchachos Es que yo considero Que o sea Deberían de ser otra cosa Y Juan Carlos Escalante Digamos que está ahí Como una especie De Mario Besares Pero que no le alcanza Para la coca El podcast que ves Y te da la seca Sí Es así como Una papelería Exacto ¿Por qué no ponen Una papelería? Una fonda ¿Por qué no venden Tacos de canasta mejor? Exacto Mira Hay muchas cosas Fran puede anunciar perfume Empiezas a escuchar Como el Super Show Y empiezas a delirar Un poquito Si tienes alucinaciones Sí Pero está padre Y ya No hay mucho que decir De ellos Son drogadictos Sí Ayúdenlos Fue muy feo Pero no Yo creo que Síguele Al otro Al otro Al que sigue Vamos a seguir Con este desmadre Que qué risa Porque ahora es momento De presentar Un podcast maravilloso De veras maravilloso Es un honor Que la representación Femenina De esta noche Es una lesbiana Y una señora Que no sabe Qué está pasando Pati Vazelis Lo máximo Un aplauso Para Pati Vazelis Yo admiro mucho Admiro mucho Pati Vazelis Porque además De ser una genial Comediante Es una madre ejemplar Una madre Que defiende a sus hijos A capa y espada A pesar de lo que hagan Y si no me creen Pregúntenle a Freddy El Regio Está bueno Ríanse La otra mitad De Chichis Para la banda Ana Julia Que Ana Julia Es como si mujer Contra mujer De Mecano Lo hubiera escrito Banda Cuicillos Chichis Chichis para la banda Un aplauso Para ellas Por favor Chichis Para la banda ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Gente sensual Que nos mira ¿Cómo están? Bienvenidos al día de hoy Y gente sensual Y no sensual Que nos mira también Oigan Estamos muy felices De estar aquí En el Metropolitan De verdad Muchísimas gracias Gracias La hora feliz Porque pues es la única oportunidad Que teníamos De venir a este pinche teatro Y verlo lleno Y lleno Entonces Muchísimas gracias De verdad Estamos muy muy contentas Además yo creo Ana no sé tú Pero yo creo que Nos invitaron aquí Estos cabrones Para cubrir Varias cuotas fiat Es verdad Sí Porque mira Por ejemplo La cuota de género La cuota LGBT La cuota de personas Con de tercera edad Las personas Con obesidad Y la gente sin estudios Bueno no Esa la cubre Ricardo Pérez Porque no acabó En la universidad No, sí Sí, no acabó Muy devaro Pero bien ignorante No mames ¿No? Un aplauso Para Alex Fernández Qué felicidad De estar aquí con él Bravo Alex 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 ¡Chica a tu madre! Nada más lo quería decir Perdón Estamos muy felices Porque Alex está Jociendo este show Es un honor para nosotras Ha evolucionado mucho Su podcast Ahorita está en descanso Pero las últimas veces Ya se dedicó A entrevistar famosos Con humor Con gracia Como Daniel Bisoño ¿Qué es esto? Ventaneando No mames ¿Qué falta? Sí, o sea De hecho Alex es lo que sería Bisoño Si este no hubiera engordado ¿No? Y no mames ¿Qué pedo? En serio Ventaneando Pati Chapoy ¿Qué falta güey? El tío Robert Y el cojo En hoy ¿Qué? No creo Bailando No, revolucionando La comedia Cabrón El último especial De Alex Fernández Se llama El mejor comediante Del mundo Y el título Sí, sí Ya lo vieron Me da gusto Que lo hayan visto Este título Se lo puso Uno de sus hermanos Y pues miren Todo bien Todo chido Pero pues todos sabemos Que la familia Siempre dice cosas buenas De nosotros Es como trampa ¿No? O sea Si mi mamá Le hubiera puesto El nombre a mi show Le hubiera puesto La comediante Más femenina Del mundo O los hijos de Pati Así La comediante Más saludable Del mundo O los familiares De Juan Carlos Escalante El comediante No mames Que vives de esto ¿Vives de esto? ¿En serio Si vives de esto? No mames Espero que no Ay cabrón Super show Está genial Qué bonito Comoño El super show Está genial Fue el primer podcast De comedia En México Fue el primero En todo Incluso En fracasar Este dato Se los tengo que dar Porque pues Nadie lo sabía Realmente Nos vale madre Y pues Ahora que lo pienso Pues no tiene caso Porque sigue fracasando ¿No? Prácticamente le pasó Como el que inventó Las quimioterapias O sea Muy chingonas Y todo Pero otros Se beneficiaron Más de ellas Como el cojo Y Pati Basel Oigan Escalante Tiene un show Llamado Puto Genio De verdad Y si me consta Porque si sales De ese show Con un puto genio Es verdad Debe ser Debe ser muy difícil Para Fran Evia Convivir Constantemente Con una persona Que se quiere quitar Que se quiere desnudar La menor provocación Sobre todo Si no te lo puedes coger O bueno Ya cada quien No sabemos Oigan Todos sabemos Que cuando Juan Carlos Escalante Asiste a un podcast Pues termina arruinándolo ¿No? Y sin duda Pues al que más ha jodido Es al super show Está genial Y curioso Porque Tío Robert Nunca lo ha invitado A ser humano Y ya ven Ya valió madre ¿No? Entonces Y no lo invitó Y esa es la razón Por la que Pues tampoco vas a ir A chichis para la banda Me dijo No No vaya siendo No vaya siendo Le va a dar cáncer Otra vez a Pati No, no, no Fran Evia Fran Evia Hay gente que lo considera Un hombre muy apuesto Un hombre muy guapo De hecho Ahí están Hay gente que dice Que dice que se parece A Aquaman Y pues sí me parece Que se parece a Aquaman Pero como si nunca Lo hubieran echado en agua ¿No? No, no, no Más bien es como si Lo hubieran echado en aguas locas ¿No? No mames Es correcto Es correcto La cotorrisa Aplausos para ellos Por favor La verdad es que nosotras También amamos la cotorrisa Somos muy fans Pero hay que ser muy sinceros Este podcast Es como el abono Sin la mierda Pues no funciona ¿No? Oigan qué fenómeno La cotorrisa Qué fenómeno Su éxito Ha sido realmente Impresionante Miles de views Y lo más impresionante Fue cómo creció De manera espectacular De un día a otro El pelo La panza Y las chichis De Slobotsky Casi Mi vida Ya viste ¿Ya viste que sí Puedes convivir Con adultos Sin que estos Te peguen Pendejo Pati Pati no le digas Pendejo Porque se le para Yo lo decía Porque no estudió No, no mames ¡Aplauso para Leyendas legendarias Muchachos! Gran fan Bienvenidos al podcast Donde cada semana En compañía De un invitado especial Se contarán Historias de miedo real Fenómenos paranormales O eventos No mames Así deberíamos De empezar el podcast Tú y yo Tendríamos Tendríamos Más éxito Era el texto No las personas Mira Fenómenos paranormales O eventos históricos Tan peculiares Asquerosos Y fantásticos Que se ganaron El título De el super show Está No, está mal escrito Espérate Ah, no, no Es el título De Dislexias legendarias Sabemos que Leyendas legendarias Ya es un éxito Imparable Ahora Imagínense Imagínense Lo que sería Si a Badia Se le entendiera La mayoría De las cosas Que dice No mames Sería El mejor podcast Del mundo Dicho por sus familiares Por supuesto Oigan Recientemente Se pintaron El pelo Estos muchachos Muy bien Mírense ¿Ven? Wow No mames Badia Parece el mismís Y morrey De las tinieblas Nada más Más gay ¿No? Pero a Lolo Pues sí Mi vida Sí te tengo Que dar un consejo Hijo No mames ¿Qué pedo Con ese morado Cabrón? O sea No combina Con tu cuero cabelludo Porque pelo no tienes No te hagas pendejo Y no mames Si pareces cotonete Con violeta De genciana No chingues Ay cómo son chavos No sé si sabían Pero Lolo Ya era famoso Desde antes De leyendas legendarias Cuando lo presentaron Como el primer caso De éxito De la fundación Michu y Mau Bueno ya A los que estamos Celebrando esta noche La Hora Feliz ¡Qué bonito! No sé si sabían Los shows del Tío Robert Son como las piñatas Sin los tejocotes No se llenan Y los shows del Cojo Son como los tejocotes Sin el Tío No tienen chiste En La Hora Feliz Existe la mítica pregunta De qué prefieres chupar ¿Un pito limpio O una mano sucia? La verdadera pregunta es Cojo ¿Tú qué prefieres chupar? ¿Un pito limpio O una vagina fina? Y Por otro lado ¡Oh! No, quién sabe ¿Eh? Quién sabe Lo que pueda Lo que se deje Mira Y por otro lado Tío Robert ¿Tú qué prefieres chupar? ¿Una mano sucia O el pito de algún productor Para que ya por fin Pongan tu película En cartelera Porque pues ok No está bien ¿No? Esa mamada Oigan ya viene la navidad Nos queremos despedir Ya viene la navidad Bueno Yo la adelanto Porque no sé Si el cojo Vaya a llegar Y yo menos Uno nunca sabe Pinche cáncer ¿No? Y entonces pues Les hicimos una carta Santa Claus Pidiéndoles regalos Para ustedes Con mucho cariño Se las vamos a leer Ana ¿Tú qué pediste? Yo le pedí Para los dos Un equipo de audio chingón Que miren que les hace falta Para el tío Un suéter de cuello alto Para que aunque sea Tenga un cuello de tortuga Para el cojo Una rodilla nueva Para que ya aprenda A andar solito Un sistema de incendios Contra incendios Para el tío Porque ya pues Está muy quemada Su pinche rutina prohibida ¿No? También una gallina Para el cojo Para que la viole Y para que siempre Tenga los huevos Que le faltan Un curso pedagógico Para el tío Para que ya aprenda A dar cursos chingones Porque luego Lo andan apodando El tío robo Porque están de la verga ¿No? El tío robo También deshonestidad Para el cojo Para que ya deje de ser Franco Y por último Queremos pedirle También para estos muchachos Que al fin Estén Pues en el número uno De la lista de podcast Aunque sea por un pinche día ¿No? Muchas gracias gente No nos vamos a ir Porque estamos en el Metropolitán Y tenemos una sorpresa Para todos ustedes Échenos la música Por favor Queremos que esto se caiga Manos Ay miren ya Vámonos Chichis Para la banda Chichis Para la banda Ay Ay cuánta pena ajena ¿No? Se ve que la idea Fue de Paty Porque dijo Rap Claro Gorras Pensé que estaba Viendo a la chilindrina Rapeando aquí No mames Para eso se acabaron Toda la mezclilla De suburbia Nada más Todavía que le damos A Paty la oportunidad Sí porque como ya no hay Bolsas en el súper Tiene que No, no, no Mucha risa Que bueno Espero Hay disfrutado aquí Este El Metropolitan Creo que la última vez Que estuviste aquí Estabas con Cleo También viendo la película Pero bueno Afortunadamente Ya se acabó eso Vamos Chichis para la banda ¿Ese cuál es? Ah, chichis para la banda Dos de nuestras mejores amigas Vivas Escuchan ese programa Estuvo padre Estar en el show con ellas Porque es como cuando Hace un show a beneficencia ¿Sabes? O sea Ya, denle la taquilla A la chichis que le falta a Paty Ya Sí, ya La taquilla para Paty Los chichis tenemos ahí Un pasado interesante Porque técnicamente Ana Julia es como nuestra Madrina oficial De leyendas legendarias Y pues Paty también Este Es una persona que Yo admiro un chingo Y aparte es graciosa Eso es bueno Qué buena combinación, ¿no? Qué coincidencia Es otro que nos Chichis para la banda Es el otro podcast Que nos rebasó O sea Nos han rebasado El último que tiene Tiene 24 mil vistas El nuestro también El nuestro tiene 18 Pero salimos después ¿Quién checa las vistas? Yo Yo no veo ni las de nuestro contenido Pues como se nota Estamos sobrando Chichis para la banda Impresionante Podcast Un podcast Que no he tenido La fortuna de escuchar Pero que Seguramente está bueno O sea Somos putos genios Pero no se arma Porque es país de poblanos A mí me está yendo muy bien Sí, porque trabajas Para este Para muchos de estos Para muchos de estos Pendejos Ahí le estás pasando Sus tarjetas a la Para muchos de estos Imbéciles Este es el show Más grande de su carrera Para mí es miércoles Nos da mucho gusto Que dos mujeres Dos mujeres Puedan Hacer algo Cómico Yo ya he terminado No me corran de azteca Por favor Que igual no pasa nada Si me corren A mí me va muy bien Pero me doy felicidades A ellos A ellas Ah, son mujeres Sí Bueno Son lo que ellas quieran ser Yo quiero mucho A Paty Vazelis Y a Ana Julia Y ya O sea, las quiero mucho Y este Y qué risa La cotorrisa La verdad Ellos son bien chistosos Aparte se sube a bailar Así como rapera Es como Ay tía, te quiero Ya vete a dormir Sí Parecía Como un concurso De Navidad familiar A ver quién hace La canción más padre Ahí está Paty siempre pensó Que estaba en Atina del precio Es el de los pocos Podcasts de mujeres Que ha triunfado Aparte Paty fue su último deseo Antes de morir Ay, ojalá me hicieran Un podcast Sí, pues sí Sí, y mira No, es una voz Que no hay en los podcasts En español Lo que es la voz De estas dos mujeres Diciéndonos Todo lo que Nos estamos perdiendo De otros lados Es algo Que necesitamos en México Y Paty y Ana Julia Pues bueno Mira, Ana Julia Digamos que Paty Es como el adulto mayor Que tiene que cuidar Hasta que se muera Y ya después Ana Julia Podrá despegar Ya fue a decote Es muy loable Que hayan conseguido Venir al Metropolitan A pesar de tener Tan pocas reproducciones O sea Está chingón Es plausible Es plausible Tienen 5000 vistas Pero vénganse No importa Sí Vamos a lo que sigue Vamos a lo que sigue Un podcast Sí, sí Es correcto Un podcast legendario Un podcast Que realmente yo creo Que la leyenda Más legendaria Es el SIDA De Badía A ver A ver cuándo Hablan de eso No sabían esto Badía es disléxico Es Es tan disléxico Que no se ha dado cuenta Que el Lolo No tiene carisma Y de hecho Por favor Si en cabina Si me pueden Por favor Bajar tantito Las luces Gracias Para que no se le Derrita la cara A Lolo Mames Ya hay pedazos Ahí Así está El pastel Está más en su lugar Lolo De veras Amo leyendo Legendarias Me encanta Me encanta Cómo se ven Badía Badía es como Si un niño De siete años Dibujara de memoria A Ricardo Pérez Es como dibujar Una botella No nunca sale bien Es como Siempre hay un lado Ahí que prevalece Siempre he pensado La verdad Que leyendas legendarias Tiene un lugar Muy especial En el corazón De todos nosotros Que de alguna manera Es ahora Los que Pues están En lo paranormal En los misterios Son el nuevo Tercer milenio Y Sí, sí, sí Badía es el que Hace toda la investigación Y Lolo tiene la cara De Jaime Maussan Un éxito De veras Un éxito Los patrocina Un tinte Y Y creo que lo que sobró Se lo dieron a Ana Julia Y Pero yo Yo los quiero mucho Los respeto Me encanta Me encanta Como Lolo Este Es como si Carlitos de Rugrats Hubiera tenido La infancia Del cojo feliz Leyendas legendarias Un aplauso Por favor Estoy tan emocionado Que casi puedo Tener una expresión Tener una expresión fácil Casi Necrofilio Creo que es la primera vez En la historia De la humanidad Que eso ha funcionado Que eso ha tenido Esta reacción Pues Yo te amo a ti Extraño Que no alcanzo a ver No traigo lentes Aunque prenda la luz Pero gracias Me gusta como el público A ti te ama Y a mí me quiere como amigo No cabe duda Que estamos viviendo Un boom En los podcasts Este año Leyendas legendarias Firmó contrato Con una compañía Estadounidense Llamada All Things Comedy Así es Así es Imagínense lo terribles Que deben de ser Los demás podcasts Para que All Things Comedy Pensara que la mejor opción Era firmar a dos juarenses Que hablan de necrofilia Hablando en serio Estamos en la época dorada De los podcasts En México Y se nota En la variedad De contenidos Aquí reunidos Hoy estamos homenajeando A un podcast Donde dos hombres Hablan sobre algún tema Al azar Por un periodo de tiempo A veces acompañados De un invitado Claro, claro Y también este Tenemos la presencia De un podcast Donde dos mujeres Hablan sobre algún tema Al azar Por un periodo de tiempo A veces con la compañía De invitados Y no podemos olvidarnos Del podcast En donde dos hombres Hablan sobre Caca al azar Por un periodo de tiempo A veces acompañados De un invitado Y por supuesto No podía faltar La presencia De un podcast Donde un hombre Habla sobre algún tema Al azar Siempre en compañía De su ego El podcast De Alex Fernández Con Alex Fernández Es un podcast Donde Alex Fernández Nos habla del tema Que más ama Alex Fernández Solo hay dos cosas En este mundo Que le provocan Una erección A Alex Fernández Escuchar su nombre Y escucharse A sí mismo Decir su nombre Cuando Alex Fernández Quería empezar El podcast De Alex Fernández Con Alex Fernández Lo que hizo Alex Fernández Fue analizar Los contenidos Que ya existían En el mercado Entonces Alex Fernández Se topó con la obra feliz Y el esfuerzo Y la dedicación Que le ponen El tío y el cojo Llenaron de inspiración A Alex Fernández Entonces Alex Fernández Se dijo a sí mismo Alex Fernández Si le pones Ese mismo esfuerzo Y esa misma dedicación Al podcast De Alex Fernández Con Alex Fernández En dos días Te los chingas Porque eres blanco Alex Fernández También están aquí Ana Julia Y Patti Vazelis Un aplauso por favor De Chichis pa' la banda Y sí Como dijeron ustedes Obviamente Las invitaron Para cubrir cuotas Porque para ir al teatro Nos invitaron A nosotros Hay pocos podcasts Hechos por mujeres Y decidieron invitar A que tiene A una mujer Que parece hombre Y a otra Que tiene menos chichis Que el tío Robert De hecho cuando Ana Julia Y Patti sacaron Chichis pa' la banda La banda dijo Falta una, ¿no? Pero Patti Vazelis Es una verdad Gracias Patti Vazelis Es una verdadera guerrera Sobreviviente del cáncer de mama Y salió prácticamente ilesa De una volcadura de automóvil Así es En carretera Hasta ahora no sabemos Si Patti Vazelis Se rehúsa a morir O si la muerte Se rehúsa a aguantar A Patti Vazelis Y Ana Julia Por fin logró Su sueño De llegar a Netflix Muy bien Muy bien Los especiales De Alex Fernández El cojo feliz Y Ana Julia Son un reflejo De la desigualdad social En nuestro país Al blanco Nomás por existir Le dieron dos horas Al moreno Que lleva años y años Partiéndose el lomo Media hora Y a la lesbiana 15 minutos Pero allá En una esquina Con sus amigos gays Para que Lejos de la sociedad No nos vayan a pegar algo Y obviamente Esta noche No podía faltar La presencia Del primer podcast En México El Super Show Está genial ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Que es donde Fran Evia Y Juan Carlos Escalante Que fueron pioneros En este mundo del podcast Se retiraron por varios años Pero están de vuelta Y de verdad Me complace decirles Que ahora El Super Show Está A veces está bien Tiene sus momentos Fran Evia Estudió comedia En Inglaterra Trabajó para Eugenio Derbez Y actualmente Puede ser encontrado Delineándose los ojos Mientras espera La entrega De su chequeo semanal De enfermedades De transmisión sexual ¿Cuál ETS te falta Para llenar el álbum Panini, Fran? O sea Digo Chancro ya lo tiene Se llama Juan Carlos Escalante Juan Carlos Escalante El puto genio Escalante es el hombre Más odiado del universo Podcastero No hay insulto Que le podamos decir A Escagante Que no le haya dicho Ya a un orafeliciano O que no se lo haya dicho A él mismo Mientras se basturba En el espejo La verdad es que Fran Evia Y Juan Carlos Escalante Son seres complejos Son difíciles de explicar Pero voy a hacer el intento Fran Evia Es lo que pasa Cuando un imitador Del Buki Prueba el LSD Y Juan Carlos Escalante Es lo que pasa Cuando el autismo Se intoxica Por comer mariscos Y pues vamos ahora Con La Cotorriza El podcast que llega tarde A clase Copia la tarea Y recibe mejor calificación El hecho de que La Cotorriza Sea uno de los podcasts Más populares de México Comprueba que a la gente Le gusta la mierda ¿No? No les basta con robarles ideas A la hora feliz Es lo que tuvo El descaro De robarle la complexión física Al tío Robert Para hacer la devotarga De vaca En un papá pirata ¿Alguien aquí Vio un papá pirata? El resto de México Tampoco No se preocupen Oigan Cotorros También yo les quería decir Aquí Si se van a robar algo Róbense cosas Que valgan la pena No como a Iván Mendoza Digo Pobre Iván O sea Pobre Iván Está todo ilusionado Criendo que algún día Va a ser el tercer miembro De La Cotorriza Ya díganle la verdad Díganle que nada más Lo tienen ahí Por si le pasa algo A Doña Mari Y si hay algo Hay algo que queremos Reconocerle a La Cotorriza A La Cotorriza Lo que sí Es que aunque se burlen De todo Por igual Siempre han sido Muy incluyentes Ajá Bueno Excepto cuando se trata De incluirme en la toma Pero Y la neta Si son incluyentes Ricardo y Slobo Han hecho muchos chistes Sobre personas Con ma por favor Y han recibido Videos de personas Con ma por favor Disfrutando de estos chistes Son tan incluyentes Que hasta Contrataron a un productor Que habla como si tuviera Ma por favor No mames Jerry no lo quedó Fuera de la toma Y Slobo Ricardo Tengo una duda real El contenido que trajeron Al roast ¿Lo hicieron ustedes O le pidieron Como siempre A sus seguidores Que les hicieran Todo el contenido Y bueno Ahora sí Vamos con Los sumergios de la noche La hora feliz Con el cojo feliz Y la hora misógina Con el tío Robert Todos sabemos Que el cojo feliz Sobrevivió al cáncer Pero lo que no sabían Es que el tumor Que le quitaron De la rodilla Cobró conciencia Y tomó forma De papada Y luego llegó A robarle su podcast El problema Es que no hay Quimioterapia Suficiente En este mundo Para remover La masa del tamaño Que es el tío Robert Hay algunos que dicen Que la hora feliz Va a llegar a su fin Cuando el cojo Termine matando Al tío Robert Próximamente En la vida legendaria Yo cojo Yo digo que le apures No te lo vaya a ganar La hipertensión La diabetes Tomario Besares Es obvio Que la hora feliz Ha impulsado Las carreras de ambos El tío Robert Por fin va a estrenar Su filme A blanco y negro Ok está bien La película más esperada Por la gente Que pensó que a Roma Le faltaron chistes De tejocotes El cojo feliz Por fin llegó a Netflix Felicidades Felicidades Fue un camino difícil Y tuvo que hacer uso De su confiable bastón Franco Escamilla Pero lo logró Lo logró Y Ojo Llámame Conspiranoico Pero me parece muy raro Como Necesitas tu bastón Para dar ciertos pasos Pero para otros no Creo que todos aquí Estamos familiarizados Con la legendaria pregunta De la hora feliz ¿Qué prefieres chupar? ¿Una mano sucia O un pito limpio? Yo chupo la que traiga Cianuro Para ya no tener que Escuchar al cojo Pedir dinero por saludos No se crean No se crean Ya no piden dinero Por saludos Ahora piden dinero Para ayudar a una viejita Y luego compran Micrófonos nuevos Pero la verdad El cojo y el tío Son como criaturas míticas Dentro del universo Podcastero mexicano Y por lo tanto Creo que hay que darles El trato que merecen Así que va a día Esto es tuyo Y cito El misogilleti Es una criatura Que puede ser encontrada En cuevas de comedia Insultando a mujeres Mientras asegura que Solo está diciendo la verdad Yo creí que el misogillete Se vea extinguido Con el Me Too Pero no No Eduardo Tristemente no De hecho A veces sale de las cuevas Y baja a la aldea En busca de podcast Que pueda robarse Los cuales guarda En su saco de piel Que tiene Donde debería ir Su cuello Es cierto que Si le frotas carnitas En la papada No te ataca Esa hipótesis Aún no se comprueba Hasta el momento No se sabe Cómo te puedes proteger Del misogilleti Solo se sabe Que no puede entrar A tierras consagradas One Netflix Nuestro segundo críptido Mejor conocido Como el cojoman O el hombre rodilla Hombre rodilla Hombre rodilla Este es un espectro De origen chimalí A veces puede ser encontrado Intentando caminar Detrás de un demonio Con sombrero Y anteojos Intentando 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 Cuando este demonio No está cerca El hombre rodilla Usa el poder Del mimetismo Para mezclarse Con los blancos A diferencia Del misogilleti Se rumora Que el hombre rodilla Si logró Entrar a Netflix Pero hasta la fecha Ese rumor No ha sido comprobado Es más fácil Es más fácil Encontrar lógica En la trama de cañitas Que encontrar El especial De cojo Pero qué puedo hacer Si me llega a atacar El hombre rodilla Muy fácil Según el folclor La única forma De escapar Del hombre rodilla Consiste en Acelerar ligeramente El paso Dios nos da Nos da muchísimo gusto Haber trabajado Y haber participado Con ustedes En este roast Admiramos a la hora feliz Hacen un gran trabajo Y siempre están presentes En el top de popularidad No en el uno Pero ahí están Pero, pero Pero si ignoramos Los números Que nunca mienten Y son fríos Si los ignoramos Y nos fijamos En el top Que tenemos En nuestros corazones No cabe duda Que en el número uno Siempre va a estar El aguacate Aguacate Muchas gracias ¡Helta y gong! Leyes legendarias Muy bien Chingón Demostraron que Saben hacer Muy buenas investigaciones Y muy malos chistes Leyendas legendarias El podcast más chistoso Que conozco Cuando yo Cuando yo me quiero reír Pongo leyendas legendarias Uy leyendas legendarias Sí Uno Uno de los podcasts Sin lugar a dudas Que se graban más lejos Del Ciudad de México Es de los más lejos Es un podcast muy lejos Leyendas legendarias Wow Increíble programa De investigación Y ya ¿No? O sea Los aliens Chingón Los chistes Que nunca se había hecho Sirve también para la gente Débil visual Que no sabe usar la Wikipedia También pueden usar eso Que alguien lo lea Bueno Cuánta gente caga aquí Cuánta gente va a estar Haciendo popó Mientras estamos en el Pues es que O sea A mí me pone de buen humor Ver leyendas legendarias Porque su imagen Está aún peor Que la nuestra Entonces sí parece Como que calibanes Pero poblanos Ahorita aquí afuera Están vendiendo merch pirata Y la de leyendas legendarias Se ve mejor Que la merch original Sí No O sea El ocultismo Es lo de ellos La producción de cosas No tanto Pero miren La verdad es que Cuando vives en Ciudad Juárez Pues no hay mucho que hacer ¿No? Entonces como que Pues lo único que hay que hacer Es investigar cosas Y pues hacer tus programitas Ahí Como comediante De veras Nosotros recibimos A todo tipo de personas Muchas gracias Es digamos La biblioteca De este line up Es quienes si leen Es quienes Bueno Vadia Y lee mal Pero este El de ellas legendarias Se podría llamar Audiolibro Audiolibro De la Wikipedia Audiolibro De la Wikipedia Audiopedia No Y Vadia Se parece a Freddie Mercury También Sí, sí Es como El lo puto No ¿Puedo decir puto? No 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 puedo decir puto Gay Gay Pero no lo uses como insulto Es como una acotación Sí, es como Le gusta el pene Pero bien Pero bien ¿Sabes? Pero es nuestro amigo Sí Y nos corta el pelo Del pubis ¿Qué? Las nombres no tenemos pubis Los engañé Sí 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 ¿Tenemos pubis? Ah, pues es el pubis ¿Verdad? Sí El cojo tiene pubis Eso nos enteramos ahorita Pero además A mí lo que me impresiona Es que están En el post de comedia Y hacen una comedia Pésima Sí Sus rutinas Mal Pero es que Insisto Cuando vives en un desierto Naces Creces ya Trastornado Se te coció el cerebro No, pero son muy buenos Grandes leyendas Qué legendarios Wow Lo máximo Lo mejor de Ciudad Juárez Bueno, está Juan Gabriel Y los burritos Y calor No, están ahí como top 10 Frutas de Ciudad Juárez Y bueno, es momento De dar paso Al siguiente podcast Que va a graciarnos Esta noche Un podcast Que bueno Yo considero Que es el badabun De los podcasts Y de hecho Ya tienen a su chichón Slobotsky Ahí Muchachos Me gusta mucho El trabajo que hacen Ricardo Pérez Y Slobotsky Slobotsky De hecho es un comediante Con mucho humor negro Con muchos chistes Pues peligrosos Diría yo Tiene Slobotsky por ahí Un chiste De un fantasma Con síndrome de Down Un chiste Verdaderamente Negro Un chiste Verdaderamente arriesgado Yo no sé Cómo tiene huevos Para hablar así De Jerry De veras Pero bueno Si ustedes No son fans De La Cotorrisa Porque tienen Algún grado De estudios No se preocupen Es un show Donde Un niño Que parece señor Y la Catarina De bichos Nos leen historias Que mandan Sus fans Por Facebook Y yo sorpresa Porque esta noche Nos mandaron también Una historia Para leer aquí Y compartir En el Teatro Metropolitan Anónimo por favor Me cuesta trabajo Aceptarlo Pero estoy teniendo El sexo Con una mujer Mucho mayor que yo Por más tóxica Que parezca La relación Cuando cogemos Me encanta Es como si Metiera mi chile A un arenero Raspa Pero quiero ver Que hay hasta el fondo No sé Si lo que estoy Haciendo Es correcto ¿Qué debo de hacer? Atentamente El esposo De Pati Vazelis Señoras y señores Un aplauso Para la cotorrisa No mames Wow No mames Lo de la Katarina Y cuando Ana Julia Cuando Ana Julia Se vistió de judicial No te pases de ver Qué puta maravilla Eso me sigue dando pena Lo de Pati Es como la tía peda Que sube a cantar Yuri en la mesa Es como Ya bájate Qué puta necesidad Estamos en el uno Pero bueno Vámonos Vámonos Alex Fernández Fuerte aplauso Para Alex Fernández Que lo ha hecho fantástico El especial que se aventó Alex es una joya Es una joya No tengo más que alabarlo Está cabronsísimo Me encantó La gente paga por Por ir a reír Y termina saliendo llorando Es el mismo efecto Que causa Escalante Pero sin querer Es un buen especial Es un especial increíble Ya tiene más de uno O sea la verdad Y bastante chingones De hecho tiene más especiales Que amigos reales Sí, sí, sí Este Su especial es muy chingón Cosa contraria con su podcast Y afortunadamente Ya lo dejó de hacer Por varias cosas Uno Porque nosotros ya estamos En el primer lugar Y dos Porque sí era tortuoso Escucharlo a una hora Hablar solo O sea Cuando por fin terminó Uno de sus capítulos Lo único que podía pensar Era Mil princesas Pasan Alex Fernández El mejor comediante Del mundo Venga Sí o no Alex Fernández Parece el hijo pendejo Que tuvieron Diego Sanasi Y Pati Bacenes Oye Por 500 mil pesos Enseñó los huevos Y comió jamón Masticado de Richie Qué bueno Le ha masticado Cosas peores a Richie Bueno Mínimo se humilló Por una buena lana O sea la hora feliz Bailó gratis En hoy Alex Fernández Todo el tiempo Está brincando Y saltando Y haciendo ruiditos Y se mueve Es como personaje De Lazy Town ¿No? Si hubiera un personaje De Lazy Town Que le tuviera que chupar El pito a Richie O a Mau Nieto O a Adal Ramones O a Daniel Sosa Concuriel Ya, ya, ya No es cierto Alex es broma Es caula Alex siempre es el uno Más que tú Tengo un especial más Tengo un podcast más Tengo un cromosoma más Ya saben cómo es Presumido el cabrón Te amamos Alex El Super Show está genial Fuerte aplauso Para el Super Show Está genial Si quieren solo para Fran Para que aplaudan más duro El Super Show está genial Dijo nadie nunca Hay que reconocer Ya lo dijeron anteriormente Es el primer podcast Aunque le duela A Lola Félix Es el primer podcast Eso está de reconocerse Juan Carlos Escalante Fue el primer estando pero El primer maestro Y el primero en tener un podcast Cabrón Tantas cosas haciendo El primer lugar Y es el último Date cuenta Que no das risa Es que también También Fran Evia Que parece que está En una llamada muy importante Pero es culpa de Fran Evia Porque él es el primero En festejarle sus mamadas A Juan Carlos Escalante El cabrón se saca el pito Y ahí está El puto genio No mames Se encueró Venga la alegría El puto genio Adelantada su época Fran Evia ve a un vagabundo Cagando afuera de un oxo Y puto genio No mames Adelantada su época Aparte Fran Yo no entiendo Tú eres mucho más cagado Que Escalante Porque haces eso Es como si llegara Farrelly Fran Evia Puto genio No mames Pero bueno Fran Evia Fran Evia El hijo de Cepillín Y Julieta Venegas A pesar de eso El cabrón coge Como bien dijeron Coge y coge chingón Bastante Mucho Ha tenido todo Chancro Sífilis Gonorrea Y lo peor Que se le ha pegado Juan Carlos Escalante Escalante es como la amiga gorda Que tienes que chutar Para llegar a Fran Evia Con la diferencia De que esta amiga gorda Siempre está sacando el pito Ya por favor Por favor Sigo en risa Ya vengan Ya vengan Fran Evia lleva años En Casa Comedy Es un gran escritor Y un gran comediante Pero Casa Comedy No lo quiere a cuadro Nada más No lo quiere a cuadro Es como el sexto hijo De una familia Ya le dan todas las obras Fans de Daniel Shows de Alex Alex es de Anda Es como ya Es broma Es broma Siento que Si Casa Comedy Fuera el 90's Pop Tour Fran Evia sería El del audio Si Casa Comedy Fuera el Vive Latino Fran Evia sería La carpa Donde pasan cine de arte Si Casa Comedy Fuera Venga la Alegría Fran estaría anunciando Los Eagle Eyes Si Casa Comedy Fuera el Super Show Está genial Fran Evia sería Juan Carlos Escalante Los queremos amigos Leyendas Legendarias Fuerte aplauso otra vez Para Leyendas Legendarias Mi podcast favorito Un aplauso Porque llenaron el teatro Por favor Leyendas Legendarias Son una verga Esos cabrones Empezaron de la nada Sin ayuda de nadie Y están con nosotros Peleándose el primer lugar Y el segundo Perdón Ahora feliz Perdón Ahí vamos Uno, dos Uno, dos Y allá Siete, ocho Siete, ocho Aunque lo que sí Nos deja tranquilos Es que si el ranking Fuera de Comedia de Stand Up Ellos están por debajo Del chiste sin playera De Juan Carlos Escalante Ya por favor Lolo ¿Te puedes hacer todavía Un poquito más para allá? Es que todavía sales en la toma ¿Ya quedó Jerry? Ahí ya Ahí está bien Jerry Perfecto Perfecto Pero es un podcast Del que yo también soy Muy muy pinche fan Son una verga Bueno nosotros hablamos De Caca y Down Estuvimos a hacer una tesis Una tesis cada puto programa Creo que Badía Es maestro en ocultismo ¿No? Maestro en ocultismo Entonces Ya dinos donde ocultaste La gracia de Lolo Ya por favor Y la tuya de pasada Yo de hecho Cuando conocí a Badía Me dijo que era satanista Que le gustaba el cine Gore El black metal Y yo ok Te violó tu tío Además ¿Qué tanto le haces A la mamada Badía? Parecen esos güeyes Que venden guarachis En sipolita Cabrón Por el amor de Dios Bueno y eso fue Antes de que se pintaron El pelo Ahorita parecen Como reguetoneros panameños Se pasaron de verga Se pasaron de verga Badía es como El que le dice El Coyoacán No gracias Ya ya Lolo Lolo También es muy cagado De aspecto Está muy cagado Muy cagado Parece más que De Halloween Sin pintar ¿No? De las genéricas Que ya luego le pones Qué pedo Pero a ver No De verdad Sí vean muy bien A Lolo Veanlo bien Sí o no Es la respuesta A cómo se vería Sin su traje El quemonito Es como ese luchador Que durante 40 años Usó máscara Ya cuando por fin Se la quitan Está todo vergueado Y hasta el otro luchador Dice No me retracto Te regreso Toma Toma Quítenme a mí La cabellera Así Todavía nos falta También Chichis Palabanda Bien Un fuerte aplauso Para Chichis Palabanda Neta se pusieron Chichis Palabanda Si hay dos chichis Que nadie quiere ver Son las de ustedes Le hubieran puesto Laura de las lesbianas Perdón Pati Sí parece Si ya le iban a poner A su podcast El nombre de algo Que no tienen Le hubieran puesto Chistes Para su podcast O Gente Para sus shows Oigan Y ahorita Que ando en los parecidos Voltenlas a ver ¿Sí o no? Parece que tienen Una estética Que se llama Paco y Wendy Son como la competencia De Cucu y Guille Se viste en culerón También ¿No? Se viste en culerón Parece que se resbalaron En la paca ¿No? Ana Julia Es como Saiyajin Que volteó a ver la luna ¿No? Fue una luna llena Claro que sí Parece que Que se basaron en ella Para hacer el molde De el niño Jesús De Zacatecas Gigante ¿No? El niño Dios Pero con cuerpo De flan en bolsa ¿No? Pati ha sobrevivido A no mames Las cosas que ha sobrevivido Pati O sea El cáncer es nada Al lado de lo que ha sobrevivido Pati Hace poco Tuvo un accidente Iba a dar un show En Aguascalientes Su coche se volteó Pero es una profesional Preocupadísima Le habló al empresario Como si hubiera gente ahí Le habló Le habló bien preocupada Así No mames Háblale a la gente Para decirle que voy a llegar Lo bueno es que le contestó El empresario No te preocupes Aquí me escucharon los dos Me dicen que no hay ningún problema Que igual venían a ver a Ana Julia Y qué irónica es la vida Que se juntó más gente Alrededor del coche Y voltea de pati Que en ese show La vida de pati La vida de pati Ya es como un episodio De Happy Tree Friends ¿No? Es súper molesta Todo le pasa Pero por más que la quieran matar Siempre revive El siguiente episodio Y pues bueno Vamos con el plato principal La hora feliz Fuerte aplauso Para la hora feliz Teníamos que llegar Nos pusieron al final Porque es el que más pique hay Ahora feliz Y la cotorriza Claro que sí ¿Cómo no va a haber pique güey Si en 20 episodios Logramos más que ellos en 100? Claro que sí Chichis para la banda pique Es cuando a dos Les está yendo muy chido Y se empiezan a pelear Los principales lugares Ya no le digas mucho Porque va a volver a rapear Espero que no vayan a hacer Un top 5 De los podcasts Más exitosos de México Porque no podrían hablar De ustedes mismos Lo están haciendo a propósito Como ya no tienen temas Quieren hablar próximamente De top 100 de episodios Que nos superaron Chichis para la banda Top les digo Es el ranking Es ese playlist En el que van acomodando A todos No es con lo que tú cubres Los pectorales Ana Julia Top es el ranking Pectoral Pero sí Se ha mencionado Se ha mencionado Es adrede Es adrede Porque no tiene Señora Es que no entiende nada Es que Ricardo Está tonto Dice Sí mira Ay señora Pero en efecto Laura Feliz Ya está tan abajo En el top Que ya les vale verga Ya de repente Los ves ahí Con un pinche marrano En la mesa Tragando carnitas El rose del tío Es estilo Michoacán Pero si hay algo Que aceptarle al tío Es que a donde vaya A brilla Donde sea que vaya A brilla Llegó a nuestro podcast Nos dio un levantón Eso es cierto Mapo Favo Claro Ahí está El épico Mapo Favo Ahí está Pero 130 episodios De Laura Feliz Y su frase icónica Fue en la cotorniza Gracias tío Lo siento Cojo Oye tío Pero vas a todos Los podcasts Y les va chingón Hubieras ido más seguido A ser humano Tanto mamas Que te apoderas De todos los contenidos De internet Hubieras ido Seguido a ser humano Es más Yo creo que Hay más gente Con coronavirus Que suscritas A tu canal Ser humano Monetizó en toda Su existencia Lo que dos minutos Lalo Villar Llorando en Facebook Todavía quedan Ya con tristeza Son los que Es el tiempo Que ganan menos De 15 mil baros Es cierto Es broma Doña Mari Saludos Es cierto Hasta allá arriba Claro que sí Hay un podcast Al que nunca quiere ir El tío Ya díselos El de Macario Brujo Obviamente No ha querido ir ahí Desde que se lo cogió En vivo En su propio show Después de ese show El tío ya no gritaba Má por favor Gritaba Ya por favor De hecho la papada Desde que se le subieron Los huevos hasta acá Y todavía los trae ahí Tampoco hay un podcast Al que no va Que es el fisioterapia challenge Del chaparro Bueno Pero eso es porque El fisioterapeuta Está mamado Pero tampoco es Güey una pinche Compactadora Cabrón No mames Si encontrar los huevos Del tío está difícil Parecería que está haciendo Pan de muerto El cabrón Te quiero mucho Te quiero mucho Si los queremos Si los queremos Cojo feliz La mejor pluma de México Pero el peor delivery De América Latina ¿De qué te sirve Escribir tan chingón Se encuentra tus chistes Como vendedor de seguros Güey Los que se te acercan Con cupcakes Tienen más gracia Que la entrega del cojo Güey Es como si la Fórmula 1 Se corrieran a López Mateos Es como si pusieras Al mejor amante del mundo En el cuerpo del tío Robert No mames Es como si Schumacher Manejara un surto Destartalado ¿No? Que igual ¿De qué sirve manejarlo? Siempre está estacionado En el garage De Franco Escamilla Sí, qué puto coraje Nos traes a todos A llenarte el teatro Y le tenemos que dar El 30% a tu patrón Güey Sí, güey, sí Pero También lo voy a defender Lo han chingado cabrón Por Netflix Y sí se mamó Netflix Sí se mamó Es una pasada de verga Güey Un especial Adentro de otro especial Adentro de otro especial Es como la matrushka De los especiales Te tarda más En encontrarlo Que en verlo, güey ¿Qué sigue Netflix? El especial del cojo En lo que carga Un episodio de Club de Cuervos No mames Oigan No sé si todos Los que están acá Lo sepan Pero el cojo feliz Hace poquito dijo Que se dejaría coger Por 20 millones de pesos ¿10? 10 millones de pesos Mira Aquí lo importante Es que ya le puso precio Porque lleva 70 episodios nuestros Dejándose coger De a gratis Pero 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 Si lo que extrañas Es el dinero Aquí te dejo 20 pesos Para que me saludes A tu jefa Muchas gracias 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 Los amamos Los amamos Los amamos Venga 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 La cotorriza El Pokémon Está bien El Pokémon El Pokémon Está bonito La cámara Está buena Sí Más o menos Sí Sí La cámara Eslobotsky y Ricardo Pérez Verdaderamente dos grandes Grandes pendejos Ay miren La cotorriza Alguien se tenía que quedar Con el público De Telehit Y La caca siempre vende Caca, sexo Y hacerle caso al público Eso siempre vende Así es La colonia Lograban en La Condesa Está chida Ah esa colonia Está chida La colonia está buena ¿Qué otra cosa Enhorabuena? No, no La verdad es que son muy buenos No, o sea Yo sí me río Yo sí me río Creí que ibas a seguir la fórmula No, ok Creí que yo iba a decir algo bueno Y entonces tú ibas a decir algo malo ¿Cuál? Estás echando perdida En la entrevista aquí con el señor Es que me dio mucho alcohol Yo soy muy fan de La Cotorriza No me pierdo ningún episodio Son de los que me despierto Digo ya tengo que bajar El episodio y escucharlo Echores parte de los cotorros ¿No? Sí, hasta soy cotorro premium Hasta les doy dinero Gran contenido de La Cotorriza Véanlo en Unicable O donde sea que salga Está bien Es un buen programa Es un programa Que uno Te educas mucho Pues los niños tontos tienen Ah, ya sé Ya sé Los dos programas a los que fuimos Ah, están buenos La verdad, sí, están chidos Son lo máximo Son como El Estaca y Videgaray De ahorita ¿No? Son Estos muchachos Como blancos Que señalan Todas estas cosas Que uno dice Sí, es cierto El comedor Se ve medio Finolis Pero ya de ahí en fuera ¿Qué? Pues que Pues la Cotorriza Son muy afortunados La verdad Tienen suerte Y síndrome de Down Pero eso se lo robaron Al tío Robert Llegó el momento De presentar a un programa Que por cada peso Que genera 80 centavos Son para Franco Escamilla Franco Escamilla La fecha Tiene 15 pesos Un programa Integrado por dos ídolos De la comedia Dos personas Que yo Admiro muchísimo Uno de ellos Es el tío Robert Aquí presente Con nosotros Vestido Como narcomenudista Que todavía no tiene La chamba Pero ya mero Un comediante Que tiene la rutina Prohibida La rutina De aerobics Un comediante Que a pesar De ser el misogidios A pesar De ser el misogidios Alguien muy femenino Se lo está chingando Todos los días La diabetes Disfrútenlo Mientras está Con nosotros Y la otra mitad De este programa La mejor pluma De México Yo también Quisiera ser La mejor pluma De México Para cobrar Por saludos Un comediante Que tengo que decirlo O sea El cojo feliz A mí Si me da coraje O sea Me da coraje Me da coraje Que casi Casi despunta Casi lo logra No es posible De veras Que a mí me fue mejor Con 20 minutos De cáncer Que a él Con toda una carrera Con cáncer Esta noche El metropolitán Le rinde tributo A la hora feliz Bienvenidos a la hora feliz Bienvenidos a la hora feliz Con el cojo feliz Y la hora misógina Con el tío Robert Comenzamos A parar de mamar Quiero dejar Quiero dejar claro Una cosa Má por favor 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 El má por favor Salió de un lado Es mío cabrón Ya Gracias a todos por venir Pues bueno Gracias a todos Por formar parte De este proyecto Y el tema del día Tío Robert Son Los podcasts Los podcasts Tío Robert Ya hay muchos Sí Ya hay muchos Mira Aquí hay cuatro Y afuera como 420 Pero bueno Yo creo que los títulos De los podcasts No están terminados Cojito Creo que suenan Mucho más honestos Si le añadimos Un signo de interrogación Ok Por ejemplo El super show Está genial Yo creo que Le puso el nombre No lo había visto cabrón Porque o sea A ver yo voy a intentar El podcast De Alex Fernández Pero si siempre Necesitó invitados Para triunfar Leyendas legendarias Más bien Más bien Leyendo bien Culero O sea La cotorriza Pero si esos güeyes Son bien pericos O sea Chichis pa' la banda Qué culero Ahí no aplaudieron O sea La verdad Es esta culera Chichis pa' la banda Más bien lonjas Para todos ¿No? O sea Antes de continuar Me gustaría Mandar un saludo Muy afectuoso A quienes invitamos Si no pudieron estar Esta noche Con nosotros Para empezar Pues obviamente A LV Si A la chichi derecha De Patty Y a Kobe Bryant Lo invitamos Pero no podía No sé Qué pasó Ojalá esté bien Saludos Kobe Este era tu lugar No iba a venir Bueno Mira ahí estaban Los dos lugares Para él y para su hija Pero no Empezamos con los que vinieron Que si están Que si Si viven ¿Ok? Primero Alex Fernández El mejor comediante Del mundo Como ya lo dijeron Es el comediante Más egocéntrico De los que estamos Aquí arriba O sea El podcast de Alex Fernández Con Alex Fernández El primer especial fue El especial de Alex Fernández Con Alex Fernández Si más o menos Algo así Güey Es tan egocéntrico Que estoy seguro Que se masturba El pito de Alex Fernández Con la mano De Alex Fernández Es Yo creo que hasta Para acoger es así ¿No tío Robert? Yo creo que si te dice Güey ¿Te gusta el cuerpo De Alex Fernández? Richie Bueno Alex Fernández Es tan blanco Que Sloboski Se lo quiere echar En la espalda A Ricardo Pérez Busqué Busqué Alex Fernández En Google Y me salió Un borracho Que a pesar De estar casado Se duda De sexualidad Y que una vez Se metió Un hámster En el culo Y también Me apareció El potrillo Alex Coincido Con todos Nos hiciste Llorar Muy cañón Recientemente La verdad Si fue Fue fuerte Cuando depilaste Al Capi Te pasas de verga O sea No merecía salir No merecía salir Capi Donde quiera que estés No Yo la verdad Alex Alex Yo sí Yo sí lloré En tu especial De Netflix En los primeros cinco minutos Y después lo quité Y dije No mames Qué culero está esto Güey Me dio sentimiento Güey El final De la segunda Temporada De LOL Es Alex Fernández Desnudo Con Richo Farrell Y masticando Cosas de la boca Del otro Un viernes Cualquiera En casa Comedy Esta Esta historia Es verdad Eh Mi abuelita En su lecho de muerte Me dijo Ella sufría poco Tenía un mal En los pulmones No 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 le llegaba bien El oxígeno al cerebro Y en su lecho de muerte Me dijo Hijo Vete por las tortillas Que ya va a llegar tu abuelo Pero no Por eso le puse así A mi especial de comedia No mames Porque no tienes ¿No? Ah bueno Este Ay perdón Era para ellos Perdón Era para ellos Era para ellos Aún no tengo Mi matrushka La verdad es que Mira Alex La neta Viendo tu especial En Netflix Y tu participación En LOL Considero que eres El comediante Más, más o menos Del mundo ¿No? Como que es El promedio Alex Qué chiste Para No qué chiste Sino más bien Qué triste ¿No? La vida es un chiste Pero este es muy triste Porque Pues a tus padres Alex Le sobrevivió El hijo más pendejo Yo si iba a hacer chistes Sobre tu hermano En tu especial Pero ahí muere Tengo derecho Yo tuve cáncer Ok Tengo derecho Yo también puedo Si la neta Ahí muere Ok Vayamos con Los que no son tan famosos El super show El super show Está genial Franevia Juan Carlos Escalante Poca gente lo sabe Poca gente lo sabe Pero Cojo y yo De hecho ahí nos conocimos Tomamos clases de stand up Hace ya 8 años Con el señor Juan Carlos Escalante Él fue nuestro maestro La primera clase fue Cómo quitarse la playera Si no estás dando risa La segunda fue Cómo no deprimirte Si los demás triunfan Y tú no Y la tercera es Cómo dar shows Y cobrar con ceviche Es nuestra vida Franevia tiene cara De que cuando entró A Casa Comedy Él solo estaba buscando casa En realidad En realidad Franevia Parece un niño De 10 años Disfrazado De John Wick Al que le mataron A su escalante Franevia Es como una pastilla Refrescante gigante Porque es un gran mentón Mejor pluma de México Aplausos Franevia Aparece un pequeño Marco Antonio Solís Que canta Si no tuviera sida Sería tan feliz Escalante no puede bailar La bamba Sí Porque hace falta Un poco de gracia ¿Sí entendieron? No, porque es idiota No puede bailar No, porque es idiota Nada más Juan Carlos Escalante Es como el amor eterno De la comedia Porque es el más triste Recuerdo de Acapulco De hecho De hecho ¿Para qué nos hacemos Pendejos? Juan Carlos Escalante Es como Acapulco Porque necesita A los chilangos Para sobrevivir Normalmente está sucio Y Franevia Ha eyaculado Bien pedo en él Vámonos con el podcast De moda La mano peluda Para millennials Leyendas legendarias Madías Madías tan satánico Que hace su podcast Con la muñeca Anabel A ver De una vez Aclaramos Acércalo El episodio prohibido De leyendas legendarias Les tuve que pedir Que lo bajaran Porque la verdad Tuve miedo Tuve miedo Que la gente pensara Que ese podcast Si da risa O no Pennywise No me vayas A salir en la coladera Hijo de tu puta madre Ray Algunos dicen Dicen que Lolo Se parece A Carlitos De Rugrats Yo digo Que se parece Más a la muñeca De Angélica A ver Badía Badía En realidad Es un Nahual Que se convirtió En Don Ramón De joven Lolo es un Nahual Que se quedó A media conversión De Tlacuache Ok A ver A ver A ver Top dos Top dos De cosas inútiles En leyendas legendarias La número dos Es Lo La número uno Lo Les queremos proponer Varios programas Amigos Ahorita que están Que están aquí Ya ustedes nos han propuesto Varias cosas Les queremos proponer Un par de programas Por ejemplo El asesinato del programa ALB Hecho por el Chaparro Salazar La desaparición De la chichi De Patio Aceles Y el misterioso caso Del coge viejitas Con Ricardo Pérez Vaní es tan disléxico Que se burla De la rodilla Del tío Y de la papada Del coge Es tan disléxico Que se burla De la adicción De drogas De Escalante Y la adicción De drogas De Fran Evia Vaní es tan disléxico Que empiezo a creer Que se llama Davía Pero nunca lo ha leído bien Es como un Freddy Mercury Que dice Oe Oe Ahí está tu grito Amigos de leyendas legendarias Desde Chihuahua Vinieron para acá Desde Chihuahua Juarenses Déjenme decirles algo Déjenme decirles algo Ya puedo seguir Ok Aunque tengan esta gente Déjenme decirles algo Amigos Aunque estén en el paquetaxo Siguen siendo rancheritos Bueno pero Pero Nuestras amigas De Chichis pa' la banda Que gusto Que estar aquí ¿Te refieres a las raperas? Si, si, si Yo no sabía que eran raperas Yo pensé que se estaban Disfrazando de traileras Yo dije Se van a dediar O algo así pensé Esa guardia de seguridad Que pedo Ya llegó la judicial Pensé No pero bueno La verdad Patti Vazelis Patti Vazelis Está muy Muy contenta Aquí en el Metropolitan Sobre todo porque Es la primera vez Que viene al centro Y no compra mandado Y Ana Julia Ya regañé a los de seguridad Ya los regañé Porque no mames Llegó Ana Julia Y le dijeron No señor La arena México Es a cinco cuadras O sea Pinche brazo de oro Decían Ana Julia y Pati Parecen dos hallines De clase baja Que van a un concierto De Pandora Es lo que A ver Se me hace una falta De respeto Que sabiendo Lo que pasó Patti Vazelis No le hayan tapado Las chichis A las estatuas Del teatro metropolitano O sea Nada más veo Que Patti voltee Y con nostalgia Suspiras El gobierno de la ciudad De México Quiere prohibir Las bolsas De los ojos De Pati Vazelis Y las parejas De Fran Evia Porque son De un solo uso Ahora Julia A ver No estoy diciendo Que parezcas hombre Pero por ahí Me dijeron Que el hijo puto De Pati Vazelis Te quiere coquear Chichis pa' la banda Y La Hora Feliz Tienen mucho en común Tienen un locutor Que se la pasa diciendo Que sobrevivió Al cáncer Y el otro locutor Que pues tiene sobrepeso Y casi parece hombre Cortes el pelo gay Bueno Me debes 100 baros Pati Vazelis Si duró más que ALB Vale verga Te voy a dar 120 Y me saludas No, no, no Saludos 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 A ver Ana Julia Ana Julia Más bien No debería ser Ana Julia Más bien debería ser Juliana Porque es una tortilla Con mucha grasa Chichis pa' la banda Chichis pa' la banda Les manda decir La banda Que no chinguen Que ellos Que culpa No sean cabronas O sea Trix le prohibió A Pati Vazelis Consumir su producto Porque es solo Para chavos Si entendieron Como rapear Dicen que Dios Nunca se equivoca Pero ya intentó Matar dos veces A Pati Vazelis Y no lo logra Ana Julia Sabemos que eres Lesbiana Creemos que Dios Equivocó Que se siente Ser un hombre En el cuerpo De un orco A Ana Julia Le gusta tanto El cuerpo femenino Que se quiere Coger a Badía Lomecán Lomecán Le prohibió a Ana Julia Usar su producto Porque es para niñas Bien Si entendieron ¿No? Pati Pati Una disculpa Por lo de tu hijo puto O sea Una disculpa Al parecer Los dos tenemos Hijos putos Tú a Rodrigo Y nosotros A la cotorriza La cotorriza Es como la América Que chingue a su madre Agárrense Porque desde 1940 No se había insultado Tanto al apellido Slobotsky No los habían Rostizado tan feo Venga Slobotsky Es como El fantasma De Paulette Porque ambos Siguen viviendo En casa De sus papás Slobo No mames Vives con tus papás Cabrón Tienes 30 años Ya deja de vivir Con tus papás Aparte Es bien difícil Cogerse a tu mamá Y que te enteres Cabrón Oye Pero neta Que chida tu gorra Gorra de 1500 varos Para tapar tu cabello De 80 mil O sea No mames Estaba pensando Que ojalá Nuestro podcast Se llamara alopecia Y así si les iríamos Ganando a Slobotsky Y a Ricardo Pérez No se como se atreven A burlarse De los enanos Ellos con tanta alopecia Ya también tienen Una frentesota La cotorrisa Sinceramente Si es como La mamá De Ricardo Y Slobotsky Porque les encanta Estar arriba de nosotros Todos los días Revisan Ay seguimos arriba En la película Un papá pirata Es la primera vez Que le dan el papel De una botarga A una botarga Es que es un actorazo El señor Slobotsky No se si lo has visto En sus videos de Facebook Es un histrión Puede hacer papeles Como guardia de seguridad Así de No es que no lo puedo dejar pasar Si no trae su identificación Y te puede hacer Un Codines Así de No Martita No me dejó pasar Porque no traje mi identificación Es increíble Los rangos Que alcanza este señor La cotorrisa Es como un puesto Es como un puesto De carnitas En la narvarte Su éxito Se lo deben Al tío Robert A Ricardo Pérez Le dicen El peine El peine Porque Slobotsky Tiene uno Y no lo necesita En la cotorrisa Existe la sección Autocompletar Que es una sección Ahí que ponen Como un texto Y luego hacen comedia Con lo que sale Por ejemplo Ponen ¿Por qué mi ano? Sangra Y así Empiezan A llenar Pero busqué A Ricardo Pérez Como este ejercicio De autocompletar Y puse Qué gracioso es Ricardo Y me salió primero O'Farril Quevedo Milos Güey Me salió primero Un show de stand-up De Ricardo Anaya Que de Ricardo Pérez O sea Ricardo Qué irónico Que en un podcast Donde hablan tanto de caca Te cuesten tanto trabajo Las heces Bienvenidos a la cotorrisa Ricardo Ricardo No digo que seas un mal stand-upero Pero seamos sinceros Aunque se muriera Toda tu familia No podría ser El mejor comediante del mundo Esos son fans De la cotorrisa Que piensan Que están en un partido De la América No, cabrón Ya tuvieron su momento Ya, ya Ni modo Ricardo Pérez Es como el papá De Luis Miguel ¿No sientes? Porque mira Se sean mucho Los dos tienen un bigote Bien culero Y los dos Le han hecho la vida Imposible a Marcela Si ves los capítulos De la cotorrisa Del más reciente Al más viejo Ves como dos chaborrucos Van ganando humildad No, yo entiendo Que el público De la cotorrisa Se empute Porque la verdad ¿Qué haría la cotorrisa Sin su público? La neta ¿Qué haría la cotorrisa En su público? No, pero de verdad ¿Qué harían? Porque ustedes son los Que escriben el programa No sean pendejos De hecho De hecho El público de la cotorrisa Para este Rose Nos mandó Una anécdota Órale A Alex le mandó Una anécdota Y a nosotros También cojo Qué padre ¿No? Sí Qué padre Esto no es fingido Esto existe realmente Les voy a decir Lo que nos llegó Dice así Queridos amigos Les quiero contar Que mi hijo Es lo Es lo Miski No se sale De vivir De nuestra casa Por ningún motivo Ya tiene Treinta años Incluso Ya está calvo Y se la pasa Comprando muñequitos Pendejos Tal vez Es mi culpa Por dejar Que doña Mari Lo cuide Más que yo Además Tiene un amigo Que habla Todo culero Y se la pasan Molestando A la gente Ya le he dicho Que se salga Porque no puedo Coger a gusto Con el tío Robert Anónimo Porfa Bueno pero chavos En general Se les agradece Que hayan venido A rendirnos Este pequeño homenaje A este Rose Pero déjenme decirlos O sea Sus podcasts Son como las camisas Que me compro En la paca Me apropié De ellos De manera muy fácil Les di una segunda vida Y seamos sinceros Conmigo si lucen Ya veremos Ya veremos Si después De 150 capítulos Siguen igual De subiditos Nosotros Fuimos La tendencia De los podcasts En vivo Con aquel mítico Top 100 De frutas Que nos hizo Favor la gente De seguir De hecho ahorita Podríamos hacer Un top 4 De frutas culeras Tío Robert ¿Qué te parece? Ah le entro Manda Órale Venga venga En el número 4 La fresa De Alex Fernández En el número 3 El coco De Slobotsky En el número 2 De frutas culeras Los melones De Ana Julia Y en el número 1 Para quien pide Un aplauso A las frutas Más culeras La ganadora Es La papaya De Pati Vazelis Amigos de La Catorrisa Qué gusto Que estén subiendo tanto Está muy bien Que le esté yendo bien A un podcast Pero sólo sépanlo Entre más Suben Pues más fuerte Va a ser la caída Y como dicen por ahí Caen más rápido Los habladores Que un cojo No sé cómo Nos pueden insultar Tanto amigos Si les abrimos pasos Si les abrimos el camino ¿Cómo? Ya está pedo Ese hombre Tranquilo No sé cómo Pueden insultarnos Tanto los Los podcasts Si les abrimos Camino amigos De hecho les enseñamos Mucho de lo que saben Incluso les podríamos enseñar A rostear Tío Robert Llevamos años rosteando Te puedo rostear A ti incluso Por favor El tío Robert Se parece tanto A Paco Stanley Que un día Se va a morir En los tacos Está bonito Está bonito Acá ahí te va Cojo Cojo Carnal La gente lo sabe No lo tengo que decir Cojo Eres como mi hermano Cabrón Eres como mi hermano Y te voy a pedir Un favor Si te regresa el cáncer Y estás a punto De morir Puedes decir Que soy el mejor Comediante del mundo Gracias amigos Gracias a todos Ya lo saben Ya lo saben Los esperamos Y vamos a acceder A la invitación Cuando se les ocurra Hacer su roste Muchas gracias banda Gracias a todos Gracias Laura Feliz Fuerte el aplauso Por favor Gracias 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 Hola Ah el del cojo Ellos abrieron la puerta Para que la cotorrisa Entrara y les robara Todos los fondos Nosotros somos tan vergas Que siendo medio güeros No le quitamos el pastel Laura Feliz Seguimos siendo menos exitosos ¿Para qué? Porque lo de acá Es el éxito Gracias a todos Gracias por venir Gracias Gracias al Super Show Está genial Chichis para la banda Leyendas legendarias La cotorrisa Mira Si no fuéramos el número uno Aclarando que somos El número uno A mí me gustaría Ser otro lolo De leyendas legendarias ¿Sabes? O sea que Badía Prepare una hora de texto Y yo nada más estoy ahí Como Ah no machi Decí cierto Como dicen mamadas Los asesinos Me encantaría ser el cojo Para vivir de la gloria De alguien más Eso me encantaría Gracias a ustedes Gracias ¿Cuántas veces? Pues la verdad es que yo Me baño Mientras pongo de fondo La hora feliz Esto es bastante horrible Porque ahora saben Que mientras Yo los escucho Mientras estoy desnuda Tallando mi cuerpo ¿No? Tal vez es un dato Que no necesitaban saber Pero es algo que hago Yo la verdad No lo pongo cuando me baño Yo la verdad Lo pongo cuando hago popo ¿Qué podcast no sería? No sería Seguimos continuando Preferiría Interrumpir Y no seguir continuando Si no estuviéramos En el número uno ¿Tú qué podcast serías? ¿Qué podcast sería? Chichis para la banda Definitivamente Si eres más femenino ¿Qué? Sí Gracias ¿Tenemos payasos? ¿Qué es eso? No O sea Yo estoy pariendo Un payaso Que es del tío Robert Yo me fusionaría Probablemente con el cojo Porque como que Él ya sabe qué hacer Si te da cáncer Yo me fusionaría También con el cojo Porque el tío Robert Parece que ya se fusionó Con alguien Y salió mal Sí, como que hizo así Hizo así Hizo así a la fusión En vez de así Ay, este Creo que falta Juan Carlos Escalante Falta Escalante ¿Qué habrá pasado? ¿Qué estará haciendo? 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 Bueno No va a salir en la foto Como siempre ¿Saldrá vestido? Maravilloso El Rose de Laura Feliz Un lleno total En el Teatro Metropolitan Súper contento Con la respuesta De la gente Los podcasts Lo hicieron increíble Todos hicimos Nuestro mejor esfuerzo Para que la gente Se la pasara Muy chido Y creo Que se demostró La jerarquía De Laura Feliz Y estaremos aquí Por mucho tiempo Muchas gracias A los que vinieron Los quiero mucho Cuídense Nunca cambien Cojan felices Ahí No hagan ruido Nos van a deliciar Nos van a montar Nos van a montar Cuános muchachos Cuános muchachos 1, 2, 3 Aquí nos quedamos Aquí nos quedamos Aquí nos quedamos El podcast De Alex Fernández Con Alex Fernández Chichis Pa' la banda Y esto va para Todas mis comadres Chichis 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.